Estamos de regreso en las noticias TVP y vamos a conocer rápidamente el pronóstico extendido, cómo va a estar el clima los próximos días, importante conocer en el puerto de Mazatlán, condiciones de cielo despejadas, solamente una ligera capa de actividad nubosa con valores mínimos de 16, temperatura máxima de 27. En la capital sinaloense, sábado, domingo y parte de la próxima semana, condiciones de cielo también despejadas, pues no hay pronóstico de lluvia, con valores mínimos de 14 grados, temperatura máxima de 30. En el norte, el estado de Sinaloa, en Los Mochis, nuestra pequeña actualización, condiciones de cielo mayormente nubladas para sábado y domingo, con valores mínimos de 13 grados, el termómetro se eleva hasta reportar los 28. En parte, el estado de Sonora, en Ciudad Obregón, condiciones de cielo mayormente soleadas, valores mínimos de 12 grados, temperatura máxima de 28. Por último, en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, condiciones de cielo también mayormente nubladas para sábado y domingo, con valores mínimos de 11 grados, el termómetro se eleva hasta reportar los 28 grados centígrados. Hasta aquí, la segunda parte de las condiciones del clima. Vamos contigo, Jazmín.